Hola a todos, en este vídeo les vamos a enseñar a cómo eliminar su historial de búsqueda dentro de Instagram. Para ello lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Instagram y luego presionar en la esquina inferior derecha donde se encuentra tu icono de perfil. Ahora que estás en tu perfil vas a presionar las tres rayas de la esquina superior derecha para que se muestre este menú. Luego presionas en configuración y una vez que estés dentro de las configuraciones vas a presionar en la barra de búsqueda y buscar historial. Como pueden ver ya dice historial de búsqueda y presionas ahí. Aquí es donde se va a mostrar todo tu historial de todo lo que has buscado en Instagram y para borrarlo simplemente tienes que presionar el botón que dice borrar todo. Es este que se encuentra aquí, presionas ahí y te va a preguntar si estás seguro de hacer esa acción ya que no podrás deshacer esa acción. Si estás seguro de que quieres borrar tu historial presionas en borrar todo y listo. Así es como eliminas el historial de búsqueda dentro de Instagram. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios.